¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Soy TheFord21911 y estamos en un nuevo vídeo Un gameplay de este juego llamado Mars Invader Es un juego del año de la pera, todo hay que decirlo, la verdad Lo tenía ahí cogiendo bastante Polvo, lo he visto y he dicho Coño, voy a grabar Un vídeo de este juego que aunque sea muy antiguo Pues me apetece Así que pues nada, vamos a ver cómo es esto Sonidos y controles A ver, quiero ver los controles antes de empezar a jugar Arriba, abajo, izquierda Derecha, vale, sí, lo típico de las flechas Vale, para disparar el espacio Y rescate ¿Cómo que rescate? Vale, creo que esto De rescate es una ayuda Es un tipo de ayuda que nos dan, es el control Vale, es bueno saberlo Vale, vamos a Vamos a comenzar la partida Dificultad Fácil o difícil, no hay No hay un término medio Yo hace muchísimo tiempo Que no juego este juego Así que voy a ponerlo en fácil No me quiero arriesgar Espero que no sea tan Tan fácil Porque es que si no Pues juego de niños, ¿no? Como aquel que diría Vale Vamos a empezar Señoras y señores Madre mía No sé No sé cómo se me va a dar esto Pero allá vamos Vale, para empezar ya nos dan energía Qué bien, qué maravilla Gracias Hostia Espera Uh, espérate O sea, se dispara todo el rato Dando a este botón ¿No? Vale Pero es que creo Creo que acabo de ver una cosa Mierda Mierda Ya me han dado Ya me han dado una balita Power up Perfecto Tenemos aquí Aumento Oh, qué bien Qué maravilla Nada más empezar Mucha potencia de fuego aumentada Uh What the fuck What the fuck Qué cojones Mirad, mirad, mirad Uh Qué guapo Ah, que me hace daño A mí mismo también Oh, oh, oh O sea, si dejo cargando esto Wow Vale Me tengo que Oh, oh Vaya, vaya, vaya Qué cosa más interesante Acabo de descubrir Nada más empezar a jugar Qué bien Esto mola, vale Energía Nos están dando mucha energía Bueno, para empezar Los niveles para empezar Ya digo Que suelen ser de lo más sencillo La dificultad llega Pues más o menos a mitad de nivel O cosas así Pero bueno Están en nivel fácil igual Joder, macho Cuánta vida me están dando O sea, esto Ah, qué guapo, tío Mira, mira, mira Boom Ah Qué guay Qué maravilla Ah Y el círculo ese Nos ha cargado las torretas estas Joder Vale No pasa nada A ver ahora De nuevo, de nuevo Wow Ja, ja Mola, eh Hostia, tío Mola el disparito este de mierda Ostras Eh Giro, giro Madre mía Estas putas torretas Son unas tocapelotas Pero bueno Ya desaparecen A ver Voy a disparar a esto Esto se destruye Ah Está sacando mierdas de esas A ver si me la puedo cargar La nave esta ¿Me la puedo cargar? Oh Sí, claro que sí Me la he podido cargar Y cogemos energía Que Empezaba a estar un poco Tocaete Ahí va Vosotros fuera Morir 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 Joder, macho Es que Ya digo Me están dando demasiada energía Me están dando mucha vida Me lo están poniendo muy fácil Placa La que te has llevado Espera, espera, espera Toma Ja, ja Ja, ja Si dejamos pulsado el espacio Tenemos ese disparo Guay Toma ya Madre mía, chico Uy, esas torretas de arriba No me las he podido cargar Pero no pasa nada Porque nosotros Oh, rescate Vale, esto es Lo que nos salía antes En el menú Hay un boss Así que Me lo voy a reservar Para el boss Lo del rescate La ayuda Que es un tipo de ayuda Seguro, vamos Pam, pam Pam, pam Por cierto Si tocamos las rocas estas Que me he dado cuenta antes En un momento En un momento Mira, fijaos Uop ¿Ves? Me quita vida Me ha quitado un 6% de De energía Por eso digo Si tocamos las rocas Esas que aparecen ahí En los bordes de la pantalla Estamos jodidos Nos quitan mucha vida Y estas igual O sea, si tocamos estas también Más de lo mismo Toma Mira, energía Otra vez, tío Otra vez Pap, 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 pap Madre mía Estaríais escuchando el teclado ahí Todo el rato Disparando el botón del espacio Ahí Ta, 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 ta Me vuelvo loco A ver Voy a dejar El disparo este Ahí, ahí, ahí ¡Ah! ¡No! Hostia, tío Hostia, que la lío He querido esquivar Mi propio ataque Vale, energía, energía Uf Que maravilla Vale, más Joder, más energía, tío Es que me puedo Puedo dejar que me den Incluso un poco Pero Si puedo esquivar las balas Mejor, así Haciéndome el pro Uf Hostia ¡Eh! Power up Esto me interesa Esto me interesa A ver la potencia de fuego Como es ahora ¡Placa! Sigue siendo lo mismo, ¿no? Vale Vale, tenemos disparo trasero también Como veis ¿Qué cojones son esas cosas? ¡Ah! Explotan Me cago en todo Vale Uy Que lagazo, chaval Es que estoy jugando Desde mi ordenador De mierda Viejo Que tiene ya Va camino de De tener los 5 años Atención Que creo Que llegamos al boss Sí ¿Escucháis esa alarma? Es el boss Vale Ojo, ¿eh? ¿Y estas torretas? What the fuck ¡Ah! Hostia Todo lo que quitan de vida ¿No? ¿25% me han quitado de vida? Vale Eh Estoy disparando Y veo que el punto débil Del boss Este Adiós, chaval Hay torretas también Cuidado, ¿eh? Oh, oh, oh Me están jodiendo las torretas ¡Ayuda! Madre mía Oh, oh Madre mía, tío No Esta ayuda Me ha servido Solo para destruir Las torretas De arriba y de abajo Vale, gracias Gracias porque Me estaban jodiendo bastante Y me han dejado En total a 55 de vida Vale, este Este boss Creo que es sencillo Porque solo dispara Cuando se te encara O sea, cuando te encara Es cuando dispara Y las torretas esas Que había Arriba y abajo Me las he Me las he ventilado Con la ayuda esa Vamos, vamos, vamos Ahí está Misión complete Sí, señor Sí, señor, gente Nos lo hemos pasado Bueno, esto ha sido fácil Esto ha sido muy fácil El nivel es Muy fácil No me quiero imaginar Cómo sería jugar En el nivel difícil Pero tiene que ser La hostia de Chungo Por eso nos dan tantas vidas Como veis, nueve vidas Adiós Y mantienes Mantienes la potencia De fuego acumulada Ah, qué cojones Si te tocas con lo de arriba También y con lo de abajo Entonces imagino que también Te quitan vida Buah, me han dejado Un poco tieso, eh Buah, necesito Más potencia de fuego What the fuck A ver Cuidado Uf Oh Estoy esquivando esto Bueno, gente El vídeo va a acabar aquí Porque Esto tiene un montonazo De misiones No sé cuántas, la verdad Pero el vídeo va a acabar aquí En cuanto me maten Que me van a matar ¿Qué? Ah, que esto hace daño Me cago en la puta Me van a matar ya Quita, coño Me van a matar ya Sin que en cuanto me maten Lo quito y ya está Voy a intentar aguantar Porque me está quedando Oh Vale, me estaba quedando poca vida Pero si me empiezan a dar mucha vida Creo que no voy a acabar nunca Es que fijaos Otra vez en el chip, chaval Venga, otra vez O sea, es que Me lo paso un poco por la piedra Los niveles estos O sea, esto es muy fácil Esto no es nivel fácil Esto es nivel Muy fácil Nivel de Nivel de primaria Por decirlo de alguna forma Me cago en todo Vale, esas cosas rojas Quitan un poco Hacen pupa Robot fuera Ya os digo O sea, si tocamos el suelo O el techo Que claro Que estamos en una nave Es normal que si Rozamos con el suelo O el techo es normal que Que nos haga daño Es normal Sí, sí En ese aspecto es realista el juego Pues nada, gente Vamos a terminar ya el vídeo Porque no quiero que se haga muy largo este vídeo Espero que os haya volado este jueguecito De mata marcianos Por decirlo de alguna forma Se llama Mars Invaders Podéis buscarlo en internet Y descargarlo Si queréis también De paso Y todas esas chorradas Y bueno Vamos a salir ya Nos vemos en la próxima Un saludo Y Chao